Hola, buenos mis queridos docentes, aquí estamos en la recta final, me acompaña el doctor Fernando Bedoya, nuestro director ejecutivo y una persona muy importante en EducaDigital, Nelicita, quien todos han reconocido que hace cinco años viene presentando EducaDigital y pues vamos a estar aquí. Entonces, pues los invito, jefe, ¿cómo empezamos? Como vemos, profes, esto es una gran familia, es la gran familia CPE, por eso es MAFE, es Nelicita, así nos tratamos todos y así quiero que ustedes nos traten a nosotros. Muy contentos, gran participación, empecemos por unas cifras generales, más de 9.500 inscritos, esto es récord, récord, superamos nuestra barrera que teníamos, nuestra meta, 9.500 inscritos y participando en redes sociales, más de 30.000 profesores, excelente número, vamos a tener una meta muy alta para superar en años posteriores. Y sobre todo ahora que tenemos 400 cuentas diferentes a las asociadas a computadores para educar y al Ministerio TIC que están relacionando con el proyecto EducaDigital Colombia 2016 en esta edición virtual. Pero lo más importante, lo que todos están esperando, las votaciones sobre estas 21 experiencias, 2.795 votos hemos recibido, ya vienen los premios, ya vienen los ganadores. Nelic, cuéntanos. Gracias, jefe. Primero saludar con el corazón a todos los docentes del país y contarles que esto es más fácil en vivo y en directo con ustedes de manera presencial. Esto es un reto tenaz, por no decirlo de otra manera, aquí frente a cámaras, porque me quito el sombrero con Víctor Solano, nuestro conductor que ha estado ayer y hoy. La verdad, esto es un reto grandísimo de estar en vivo, frente a unas cámaras, sin poderlos ver a ustedes a los ojos, sin poderles sonreír, abrazarlos y bueno, decirles que los extrañamos muchísimo. Entonces, con este saludo y ya nos vamos a ver en Buga y a darnos un fuerte abrazo, decirle a todos los docentes del país que hemos tenido un EducaDigital maravilloso con estas cifras que nos acaba de dar el director, un récord que hemos roto, que hemos alcanzado y que no nos imaginábamos. Más de 9.500 inscritos en este EducaDigital virtual, nunca hemos sobrepasado los 1.200 inscritos y eso era lo que nos proponíamos, realmente dar una apertura total para que más docentes de todo Colombia pudieran participar. Contarles enseguida que estas 21 experiencias que fueron votadas por todos ustedes con ese gran número de votos, más de 2.700 votos, son el resultado de más de 40 experiencias éticas que fueron presentadas por los docentes de diferentes regiones de Colombia para que pudieran ir a Buga al presencial. Estas 21 experiencias, como les digo, van a convertirse a partir de unos minutos en 9, que fueron las más votadas por todos ustedes, y esas 9 experiencias van a ir a Buga. Contarles también, por ejemplo, que contamos con experiencias de Santander, de Medellín, de Putumayo desde Mocoa, de Cimitarra Santander, de Cajicá aquí en Cundinamarca, de Barranquilla recibimos varias, de Montería también recibimos varias, de varios lugares de la costa, de Pasto, de Popayán, de Montería, como les decía, tenemos experiencias de la Tebaida en el Quindío, ellos son muy participativos, los docentes son muy destacados allá, saludo especial para ellos que nos acompañan siempre en Educa Digital, de Mongua en Boyacá, de La Pradera, o de Pradera mejor, en el Valle del Cauca, de Sibachoque también en Boyacá, de San Juan de Nepomuceno, allá debe estar la profe viéndonos, profe, una excelente experiencia la suya, bueno, todas realmente, me cautivo mucho esta. ¿De dónde más a verles cuentos, queridos profes que están por allá de Valledupar, que no se me olvide, de Valledupar también, y de Río Hacha, en La Guajira? No, jefe, ¿y usted qué espera de estas experiencias que vamos a ver? ¿Qué se imagina de todas estas sorpresas que nos traen? Grandes expectativas, yo sé que los profes que nos acompañan, todos los profes que han hecho el diplomado con nosotros, todos los profes que participan en esta apuesta que es tecnología con educación, nos van a presentar los mejores resultados, yo solo me lleno de grandes experiencias cada vez que voy a las regiones, me lleno de gran satisfacción de ver cómo los profesores aportan a estos niños, a esta nueva Colombia que entre todos estamos construyendo, una Colombia que va a saber aprovechar todas las tecnologías de información y las comunicaciones. Acá lo vemos, la presencia de computadores para educar es general, todo el país estamos, hacemos presencia en todo el país, no importa la región del país, ahí estamos haciendo presencia. Vamos a ver las experiencias que yo creo que es lo que todos están esperando acá, tenemos, están todos expectativas, ¿cuáles van a ser los nueve ganadores que los vamos a llevar el 10 de noviembre a UGA? Allá nos vamos a ver y vamos a continuar con la jornada presencial de Educa Digital 2016. Pero antes de empezar, jefe, les vamos a contar que estas nueve experiencias que vamos a presentar no tienen ninguna categoría, o sea, no es ni primer puesto, ni segundo puesto, ni tercer puesto. Son las nueve experiencias más votadas. Entonces, ¿por qué no vemos la primera, Anelisita? Vamos a ver la primera votación mientras nos colocan el video. También contarles un datico interesante. Estas experiencias, 21 en total, fueron seleccionadas por 15 universidades en donde participaron 140 investigadores. Muy importante que ustedes sepan, queridos maestros, no salieron de aquí debajo de la manga. Salieron o surgieron estas nueve experiencias, estas 21 experiencias, perdón, de 140 investigadores de 15 universidades que muy juiciosos estuvieron viendo una a una estas experiencias. Vamos a ver las nueve que fueron seleccionadas por ustedes, queridos profes, que votaron desde Leticia hasta La Guajira, desde Quibdó hasta el otro extremo en Puerto Carreño y en todos los lugares de Colombia. Vamos a ver estas experiencias, como decía MAFE, por ser la primera la que vayamos a colocar en este momento, no es la primera en elección, porque recuerden, estas nueve van a ser elegidas las tres mejores en Buga Valle. Son simplemente las nueve más votadas que ustedes eligieron. ¿Vamos con la primera? La institución educativa Camilo Torres se encuentra ubicada en una zona urbano marginal al norte de la ciudad de Montevideo. Hoy en día, es muy común que las personas que utilizan las redes sociales realicen cambios en la escritura de las palabras que utilizan para comunicarse con sus contactos. A la mayoría de estas palabras les suprimen letras, a algunas les realizan intercambios entre la misma, y a otras hasta le adicionan símbolos. Pues bien, los estudiantes de esta institución, cuando se abrió un grupo en Facebook para retroalimentar las clases de español, se empezó a hacer evidente esta situación. Yo empecé a trabajar esta experiencia dentro del aula de clases debido a que en mis estudiantes observaba una desmotivación, sobre todo cuando iba a trabajar temas relacionados con la lingüística, como fenómenos lingüísticos, como cambios lingüísticos. Los estudiantes no se veían muy motivados. Entonces empecé a buscar estrategias para ver cómo ellos lograban, desde su propio contexto, lograban verse más motivados con las clases. Asimismo, se decidió tomar el celular como una herramienta pedagógica dentro del aula de clases, debido a que últimamente se me estaba convirtiendo en una dificultad porque los estudiantes tomaban este para ir para el centro. En este trabajo nos planteamos como objetivo principal identificar los fenómenos lingüísticos en la escritura de los estudiantes al comunicarse en redes sociales. Entre los resultados de esta experiencia, podemos mencionar que los estudiantes se han visto más motivados a la lectura, debido a que las redes sociales son de gran importancia y se sienten más a gusto realizando el ejercicio escritural y esto, pues ha sido una forma creativa, diferente y alejada de toda presión por desarrollar esta competencia. Esta experiencia para mí ha sido muy significativa, ya que por medio de esta pudimos estudiar y dar solución a una problemática en nuestro entorno. También nos sirvió para conocer diversos escenarios académicos donde pudimos socializarla. Con la realización de esta experiencia, se construyó un diccionario de fenómenos lingüísticos, el cual nos ha servido a los docentes para desarrollar diversos aspectos del conocimiento desde las áreas del currículo y así trabajar de manera interdisciplinaria en la institución. Estos videos es poniendo toda la capacidad que tenemos. Excelente, excelente. Aprovechamos las tabletas, los teléfonos móviles, aprovechamos todas las herramientas tecnológicas que tenemos dentro de las instituciones educativas para poder llegar a hacer todo este tipo de grandes documentales. Muy chévere. Tenemos que mejorar los títulos, porque está complicado el título de diccionario de nuevas tendencias con el uso de las TIC. Pero muy bien, muy bien. Esta es la primera que vamos a presentar y espero que todos los docentes de Montería estén felices. Yo ya me los imagino gritando. Es la primera experiencia que se va con nosotros, Pabuga. Muy bien, muy bien. Es la primera experiencia y además contarle a nuestros profes y a las demás personas que están allá pegaditas a la red que estos videos son videos de los propios profes. Son de la cosecha de estos docentes que con sus herramientas han logrado grabar, editar y enviarnos estos videos. Muy chévere por la profe de Montería, Diccionario de Fenómenos Lingüísticos de las TIC. A través de redes sociales. Las redes sociales no solamente son para ser amigos, sino también se pueden usar para estudiar como lo hace esta profe. Vamos a ver la segunda experiencia de las nueve que fueron preseleccionadas por nuestros profes allá en las redes. Hola, mi nombre es Janely Romero. Soy docente de la institución educativa Antonia Santos de Montería y mi propuesta surge a través de la necesidad de mis estudiantes de utilizar el idioma inglés como herramienta de comunicación. Mi propuesta consiste en recrear escenarios bilingües para los estudiantes dentro y fuera de las aulas. La idea es que ellos vean que el inglés es una herramienta de comunicación y no una área más del currículo. Para esto los estudiantes son llevados a cine, los recreamos en otros escenarios. Hemos logrado que el gobierno norteamericano oficie un viaje para 25 estudiantes de diferentes instituciones educativas en las cuales ellos han vivido un fin de semana totalmente en inglés. Asimismo, hemos logrado que cuatro docentes norteamericanos y próximamente se nos suma uno más, vengan a intercambiar las experiencias con los estudiantes para que mis estudiantes perciban el inglés como una herramienta de comunicación. Estos intercambios permiten que haya multiculturalidad y que mis estudiantes conozcan lo que es el respeto a las diferentes culturas. Las clases son muy dinámicas, muy divertidas también. Las clases son muy divertidas, se basan en una problemática social, la cual es investigada, se socializa en clases, nos hacemos en grupos, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas, aprendemos sobre los valores, el respeto, la tolerancia, el compañerismo, los cuales nos serán útiles para una vida en la sociedad. A ver, o sea, en la parte social y cultural también, a raíz que los jóvenes aquí se entretienen en la parte de socializar unos y interactuar unos con otros, y eso les ayuda a generar, o sea, a librarse de muchas cosas, de las drogas y todas estas cosas aquí en el país. Ella nos dice lo que estamos mal, ella nos indica y nos va dando apoyo para saber nosotros en inglés. Lo que me gusta de las clases de inglés es que son diferentes, yo tengo una profesora común, siempre mantiene que sean diferentes y dinámicas, usa métodos muy distintos y yo amo la clase de inglés. Asimismo dentro del aula recreamos problemas sociales con los cuales los estudiantes logran identificar un problema, lo hacemos en inglés, lo hablamos en inglés y lo presentamos en inglés. Tan pronto tenemos una solución, la socializamos con la comunidad. Nuestra idea es transformar realidades y los pensamientos de los estudiantes haciéndolos sentir parte del cambio. Estoy plenamente convencida de que haciendo que los estudiantes sientan que son agentes dentro del aula, es la posibilidad real para crear una Colombia distinta. Bueno, seguimos con Montería, grandes talentos en Montería, segunda experiencia con los profesores, el uso del inglés que es tan importante, cómo promover que nuestros estudiantes tengan un contacto más cercano con el inglés y cómo hacerse intercambio cultural. Vemos que vienen profesores también de Estados Unidos a compartir con ellos y cómo tienen ellos la gran ilusión de poder visitar Estados Unidos para poner en práctica. Muy buen acento, muy buena cámara y el uso por fuera de la clase también. No sé más pequeñas. Súper interesante esas experiencias porque realmente conocer el mundo le abre a uno una expectativa importante y lo proyecta a uno a hacer cosas súper bonitas. Entonces, felicitaciones a los maestros de Montería y dos experiencias de Montería se van con nosotros para Buga. Para Buga. Y además, resaltar una cosa, profes, queridas de allá de Montería, qué buena cámara, qué buena edición, qué buen video, muy buenas todas las herramientas que usaron para convencernos de que efectivamente ustedes valen la pena, que la tecnología para los estudiantes allá en Montería vale la pena y qué rico que nosotros hubiéramos podido tener esas herramientas cuando estudiábamos. Aprovechenla, niños, aprovechenla, jóvenes de Montería, porque realmente eso va a ser un cambio significativo en su región. Acuérdense que estas dos propuestas vienen del proyecto PEGI. El proyecto PEGI es parte de los proyectos de Mintic, pero tiene un tema muy interesante. Es que nosotros, Computadores para Educar, estamos entregando el proceso de formación. Entonces, a todos nuestros amigos de PEGI que han estado siempre muy cercanos a nosotros, que muchas gracias y, bueno, y van dos experiencias ganadoras. Bueno, continuemos, Nelly. Continuamos entonces ahora con el tercer video, el tercero que fue seleccionado por todos ustedes, queridos profes, allá en todos los rincones de Colombia. Vamos a rodarlo. Hola a todos. Mi nombre es Milton Pájaro Monjarré. Soy docente de inglés de la institución educativa Antonia Santos de la ciudad de Montería. El nombre de mi experiencia de aula es Uso de las redes sociales modo para mejorar los procesos de producción escrita en inglés. Esta institución educativa es de carácter oficial y se encuentra ubicada en el barrio La Granja de la ciudad de Montería y actualmente cuenta con un promedio de 2.300 estudiantes. Los estudiantes que participaron en el desarrollo de esta experiencia son estudiantes de grado 11 de la institución educativa Antonia Santos de Montería. Estos estudiantes, en su mayoría, viven en barrios cercanos a la institución y provienen de familias que se encuentran entre los estratos 1 y 2 en su gran mayoría. Y promedian una edad entre los 15 y los 17 años. Estos estudiantes muestran interés por el desarrollo de proyectos y actividades que involucran el uso de dispositivos electrónicos tales como tablets, computadores, smartphones y temas de interés propios de los jóvenes que se encuentran en estas edades. Como parte de la política institucional de Antonia Santos, iniciando el año escolar se realiza un análisis de necesidades académico y social a todos los estudiantes. Para el caso particular de inglés, este análisis de necesidades mostró que de las cuatro habilidades básicas del idioma, aquella en la que se presentó un menor desempeño fue en la habilidad de escritura, lo cual se pudo evidenciar en la poca o en la nula producción escrita de los estudiantes y en la calidad de los textos que producían los mismos. Después de llevar a cabo el análisis de necesidades y de identificar a la habilidad de escritura como aquella en la que se debía trabajar fuertemente, surge en mí la idea de llevar a cabo una experiencia de aula que buscaba en ese entonces ayudar a mejorar los procesos de producción escrita en este idioma. Teniendo en cuenta los gustos e intereses de mis estudiantes, decidí trabajar con tareas de escritura sobre temas que son comunes e interesantes para ellos, motivándolos a través del uso de las redes sociales Modo, cuyo entorno es muy parecido al de Facebook, pero que tiene unos propósitos netamente pedagógicos. La razón principal del por qué decidí trabajar con esta red social es el impacto positivo a nivel de motivación que tiene el uso de este tipo de entornos en los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes. Ahora bien, ¿en sí en qué consiste la estrategia de aula? Básicamente consiste en el desarrollo de tareas de escritura sobre temas que resultan motivantes para los estudiantes a través de una red social con fines pedagógicos llamado Edmodo. En cada periodo académico, los estudiantes debían loguearse con su cuenta a la red social, buscar la writing task o la tarea de escritura que les correspondía en ese periodo y debían desarrollarla y subirla nuevamente a la plataforma en el espacio creado para este fin. Este trabajo era independiente a las horas de clase que buscaba, además de mejorar la producción escrita en inglés, desarrollar la autonomía en los estudiantes. De la implementación de esta estrategia de aula, se pueden evidenciar tres resultados principales. En primera instancia, los estudiantes lograron un mejoramiento en la producción escrita en inglés y la evidencia principal es la comparación que se puede hacer entre la calidad de los textos, al comienzo de la implementación de la estrategia y finalizada la misma. Por otro lado, con relación a la motivación, si bien el cambio de actitud no fue notable en el 100% de los estudiantes de 11 grados, sí es bastante significativo el número de estudiantes que cambiaron de actitud de una manera positiva hacia la producción escrita en inglés. Finalmente, si bien no era el propósito principal de esta experiencia de aula, fue posible el desarrollo de estrategias de autodirección en gran número de los estudiantes, lo cual favorece indudablemente en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Bueno, ya tenemos acá los resultados. Esta experiencia, uso de la red social, es el tercer finalista a ir a UGA. Fue visto 715 veces y obtuvo 160 votos. ¡Guau! Nos vamos con Montería nuevamente. Estaba arrasando Montería y eso es súper importante señalar que lo que estamos haciendo con la formación tiene unos resultados en los proyectos de los profes y que estos proyectos tienen una forma de mostrarse al mundo con esta sistematización. A todos los profes los quiero felicitar porque realmente se nota el esfuerzo de sus experiencias. Sí, mafe. Vale la pena mencionar lo que se ha hecho con Peggy. Peggy en Montería, en Bucaramanga, en Valledupar y en Nariño ha causado gran impacto, impacto positivo a todos los profesores. Aquí vemos el resultado. Los tres primeros seleccionados son colegios de Montería. Muy bello el colegio Antonia Santos, yo lo conozco. Adicionalmente, decirles a los profes que el año pasado también Montería fue ganador en Educa Digital. Entonces, vemos que la tecnología está teniendo un gran impacto en las sedes educativas de esta importante ciudad de la costa colombiana. Vamos a ir, si no hay más comentarios sobre este, enseguida vamos a ir al cuarto, cuarto video de los finalistas de los nueve. El proyecto El Canasto nace como una necesidad de rescatar nuestra cultura cafetera a través de los proyectos de innovación social donde se realiza transversalidad buscando fortalecer la investigación por medio del uso de las TICS como herramientas pedagógicas que permiten mostrar una temática de forma lúdica, interesante e importante. El Instituto Tebaita cuenta con varios espacios ecológicos y naturales que nos permiten disfrutar de unos ambientes dinámicos en los procesos de aprendizaje. Buscando rescatar nuestra cultura cafetera, realizamos un proyecto donde el canasto y los recolectores de café fueron las piezas claves de la investigación para lograr obtener las grandes historias del Quindío alrededor del café donde se han forjado una serie de creencias y valores que tienen un gran impacto en el paisaje cultural cafetero. Este proyecto es totalmente transversal porque involucra todas nuestras áreas. Por ejemplo, en español con nuestra profesora Janeth, nosotros aprendimos la tradición oral, las narraciones, la escritura, los ensayos, las entrevistas, los diálogos que tuvimos que recopilar de nuestros ancianitos recolectores de café. En matemáticas podemos medir la altura del árbol de café de cada dos meses y saber cuánto es la distancia para poder sembrar de palo a palo de café que es un mes. De esa manera salimos de la clase tan rutinaria de escribir, escribir y las tenemos más prácticas. En inglés nosotros nos hemos basado en textos, en la jerga, y hemos hecho escapes de la cultura cafetera, de nuestro campo, de diferentes situaciones. En sociales nosotros nos hemos basado mucho en la geografía del lugar, en cómo llegó el café a Colombia, a nuestro país, cómo llegó a nuestro municipio, cómo lo hemos acogido y lo hemos llevado por un proceso para que sea de la mejor calidad. En la ética, hemos aprendido los valores de los antepasados como la palabra, que era algo valioso para los abuelos. Claro, eso era muy importante para ellos, porque eso era como empeñar su hombría, eso era lo más importante que ellos tenían en ese tiempo. Ellos empeñaban su palabra, pero nada era por escrito, eso era un pacto de que se daba en la mano y así se sigue. También hemos aprendido sobre las variedades del café, que está el caturro, el arábico, la variedad Colombia, entre otros. También hemos aprendido sobre la biodiversidad, sobre el cuidado del medio ambiente. En el área de tecnología nosotros hemos implementado de diferentes formas, hemos hecho investigaciones, hemos creado páginas web relacionadas con el café, también hemos descartado videos, imágenes, entre otros. En la artística tuvimos música, danza, dibujo. Por ejemplo, en dibujo nosotros tuvimos un concurso en el cual participaron los estudiantes de la institución y de ahí se recopiló y se dejafó el logo de nuestro proyecto. Bueno, el canasto de la Tebaida, Quindío, fue visto 768 veces y tuvo una votación de 203 votos. Nelly, ¿qué opinas? Bueno, pues también la Tebaida se destaca y toda esta región del eje cafetero, como en años anteriores, muy pilos estos docentes, muy dedicados y unos niños completamente entusiastas con la tecnología. Nos agrada mucho que nuevamente esté con nosotros participando en este Duca Digital en Buga Valle, gente de esta región de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo se desempeña esta estudiante y este estudiante? No están listos para salir a cámara y para salir en cualquier programa de televisión. Mucho mejor que nosotros. Obviamente que sí, jefe, y es un orgullo saber que allá en los colegios están haciendo cosas interesantes y que realmente nuestros estudiantes están haciendo protagonistas y eso quiere decir que estamos haciendo bien la tarea. Cuando vemos a los estudiantes realmente tomarse la palabra, eso es lo que queremos, es que los estudiantes realmente sean los que se lucen, los protagonistas de este proceso. Correcto. Vamos entonces a ver enseguida nuestro quinto video de esos nueve que están siendo hoy protagonistas para ir a Buga Valle, al Educa Digital Presencial, porque allá vamos a seguir jugando, a seguir jugando con estas herramientas tecnológicas. Vamos con el quinto video. Para mis prácticas siempre necesito textos, fotos, videos o música. Es algo que todo profesor tiene que hacer. La información la busco en internet, aunque no siempre encuentro la que necesito exactamente. He tenido problemas porque a veces uso información de un teórico, pero no lo cito bien. He creado recursos que creo puedan ser útiles para otras personas y quiero compartirlos. Muchas veces tenemos que trabajar en equipo, pero por los horarios es difícil. Promoviendo la cultura de la legalidad y la colaboración. Alir Armando Mera Mosquera, programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Popayán. Como docente, enfrento el reto de preparar de forma integral a estudiantes que además son futuros maestros. En un contexto donde han cambiado las formas de acceder, producir e intercambiar información. Por eso, desde el área de tecnología e informática, trabajo tres enfoques. Uno, trabajar el tema de derechos de autor, particularmente desde el licenciamiento abierto, por ser una perspectiva que fomenta una cultura donde creamos para compartir lo que es la esencia de ser maestro. Los estudiantes han apropiado mejores prácticas de respeto al derecho de autor cuando utilizan contenidos de otros, pero asimismo se están reconociendo como autores que pueden tomar la decisión de compartir. Además, otros colegas se han sumado a esta idea de la cultura abierta, donde se fomenta la mutua colaboración desde la creación de contenidos. La educación libre y el licenciamiento ha sido importante para nosotros como miembros del proyecto Mientras Cambia la Escuela porque hemos construido guías con la licencia que nos permite que otras personas que quieran hacer el trabajo lo tomen, lo retomen y lo puedan transformar. Dos, orientar la creación de recursos educativos con licencias que permiten a otras personas copiarlos, adaptarlos, distribuirlos, eso sí, reconociendo quiénes son los autores. La mayoría han sido digitales, aunque también han elaborado cartillas, impresas, carteleras, guías de trabajo para sus prácticas. Tres, al crear recursos, los estudiantes enriquecen sus prácticas pedagógicas porque se aprende más cuando se crea que cuando sólo se usa lo que otros han hecho. Tres, propicio durante las clases y fuera de ellas el uso de programas y servicios para que trabajen en línea como Google Drive, Interpap, grupos de WhatsApp y Facebook, entre otros. Incentivar este uso de herramientas colaborativas no sólo facilita y anima la participación en este proceso, sino también el desarrollo de competencias para aprovechar las TIC más que para un entretenimiento. En conclusión, esta iniciativa se desarrolla desde tres ejes. Ser legal desde lo abierto, ser creador y no un solo usuario y colaborar para compartir lo que somos y hacemos. Bueno, felicitaciones a los profes del Cauca. Esta es la Escuela Normal Superior de Popayán. Muy bien a los profesores. Un detalle, yo no sé, ustedes no lo sabían, yo no les había contado. Cuando yo estudié la primaria en Bucaramanga, mi colegio era anexo a la Normal Superior de Señoritas de Bucaramanga, donde es egresada la directora actual de la ANE, Marta Suárez. Entonces, apoyo mucho a los colegios normalistas, quiero mucho a los colegios normalistas. Felicitaciones a este proyecto, Promoviendo la Cultura y la Legalidad. Obtuvo 212 votos y fue visto 878 veces. No, qué interesante que una normal haga este tipo de cosas, porque sabemos que ellos son los que forman nuestros docentes. La formación inicial de nuestros docentes depende de las escuelas normales. Y para mí es un orgullo que una normal nos esté acompañando. Eso quiere decir que estamos formando docentes que aman las tecnologías, docentes interesados, docentes que aprenden, docentes que producen materiales. Y yo celebro mucho que eso se haga en este país. Sí, Mafe. Y ya hay pocas normales en el país, ¿no? Pocas, pocas normales. Nos hemos encontrado a lo largo y ancho del país y qué bueno que estén usando la tecnología. Y qué bonito que la estén usando en Popayán, en la ciudad blanca, de donde también tenemos bellos recuerdos. Y decirles a todos los profes que así como nuestro director Fernando Bedoya tiene un grato recuerdo de su colegio en la primaria, decirles que estamos nosotros absolutamente enamorados de todos los profesores de Colombia. Todos y cada uno de nosotros llevamos un profesor en nuestro corazón. ¿Algún comentario adicional y si no seguimos con...? Sigamos con el siguiente seleccionado para ir a Buga la próxima semana. ¿En qué puesto vamos? Vamos en el sexto. El sexto. El sexto video. Ya casi terminamos. Esta experiencia significativa lleva como título las narrativas y su impacto en la comprensión del conocimiento. Los autores de esta experiencia son los docentes Andrea Yepes, Marisela Correa, Silvana Valle, Carmen Pérez, Julio Suárez. Ahora sí, bienvenidos a mi institución educativa, Jorge Robledo. Nuestra institución educativa se encuentra ubicada en la Comuna 7 del sector noroccidental en la ciudad de Medellín. En este momento contamos con 1.200 estudiantes distribuidos en dos jornadas. Nuestro modelo pedagógico es sociocrítico y tenemos un enfoque constructivista. El grado que hemos elegido es el grado séptimo y las áreas de ciencias naturales, lenguaje y tecnología fueron las que se desarrollaron en el proyecto. Los estudiantes de este grado se caracterizan por no dar mucha importancia a la educación en su proyecto de vida. Además, tienen altos grados de indisciplina, repitencia y extradar. Sin embargo, es un grupo con gran capacidad y asombro por los fenómenos de la naturaleza. Esto nos ha llevado a elegir el área de ciencias naturales para desarrollar el proyecto. Nuestro proyecto se implementa desde las narrativas utilizando diversos recursos como los escriturales, los orales y los digitales involucrando el área de lenguaje, ciencias naturales y tecnología. Para su implementación se utilizan cuatro momentos. El primero parte desde preguntémonos o la pregunta para movilizar el conocimiento e indagar las ideas previas de los estudiantes. Allí se utilizan videos de YouTube para ampliar los conocimientos y contrastar las ideas previas. En el segundo momento, que es la parte de exploremos, utilizamos la experimentación, donde se exploran videos, apples y la red APACAPACA, la casa de la ciencia, para observar unos laboratorios y después construirlos de nuevo en el laboratorio de la institución. Después de las experiencias en el laboratorio, pasan al aula de clase y con la profesora de lenguaje logran elaborar mapas mentales y conceptuales. Seguidamente, en las clases de tecnología, con la herramienta C-MapTool y CACU, representan estos mapas hechos en el área de lenguaje al sistema. Después de que los tienen listos, en las clases de ciencias o de lenguaje, los exponen. Allí se evidencia no solamente cómo los estudiantes organizan su información, sino cómo aprenden conceptos esquematizando su estructura cognitiva. Además, se puede observar su creatividad y su ingenio para realizar estos mapas. Primero, poder trabajar en un equipo interdisciplinar, donde pudimos aplicar actividades conjuntas. Segundo, encontramos en los estudiantes que una clase proactiva, diseñada y ejecutada evita la indisciplina. Tercero, la realización de actividades haciendo uso consciente de la implementación de las TIC en el aula de clase. Cuarto, una reconceptualización disciplinar. Y quinto, un desarrollo de actividades evaluativas diferentes al examen escrito tradicional. Para nosotros fue muy grato ser evaluados desde la forma de cómo comprendíamos los temas, con mapas, informes y narrativas, y no con exámenes escritos. Esta experiencia nos permitió aprender que el uso de las TIC no solamente sirve en las redes sociales, sino también en la organización de la información. Y que los mapas conceptuales y mentales no son solamente para el área de lenguaje, sino para las otras materias. Tenemos proyectado seguir implementando en el grado séptimo la experiencia como tal. También implementarla en los demás grados involucrando mayores áreas de conocimiento. Y por último, socializarla públicamente a nivel local y a nivel nacional. Y queremos presentarla en Épica 2016. Bueno, ahora tenemos un colegio, una experiencia de un colegio de Medellín ganador. Es las narrativas y su impacto en la comprensión del conocimiento. Tuvo 209 votos y fue visto 601 veces. ¿Qué nos deja esta experiencia, Mafia? No, pues es una experiencia muy interesante porque habla de una cosa que debemos saber y que es una competencia básica. Trabajar en equipo. Si ustedes ven, es una competencia. Es una experiencia que habla de varios maestros trabajando en común, buscando que los estudiantes aprendan a leer, aprendan a escribir, tengan una comprensión lectora que es súper importante. Rescato mucho el trabajo en equipo que creo que es una competencia fundamental. Nelicita, ¿tú qué nos dices? Me encanta que hayan trabajado este tema. Definitivamente, si uno no tiene, mejor, si uno no adquiere desde la escuela la comprensión de lectura, difícilmente va a poder lograr a futuro una comprensión o ubicarse en cualquier profesión y ser exitoso. La comprensión de lectura es fundamental, la lectura es fundamental, y qué chévere que estos profes lo estén incentivando en Medellín. Y nos vemos en Buga, claro. Esperamos que estén allá saltando de la dicha los profes, estén viéndonos y disfrutando. Ojalá los tuviéramos aquí al frente para felicitarlos de una vez. Bueno, hagamos un recuento. Tenemos tres experiencias de Montería, una de la Tebaida, una de Medellín y una de Popayán. Yo creo que ya estamos cerca del final. Corramos el siguiente video para ver cuál es la siguiente experiencia que nos va a acompañar en Buga la próxima semana. El Colegio Integrado del Carare presenta Las TIP en el aula, una ruta escolar. Somos un equipo de trabajo llamados los exploradores del saber que implementa la investigación como estrategia pedagógica, incorporando las tecnologías de la información y comunicación TIP como herramientas de trabajo. Vamos en busca del gran tesoro del saber ser, convivir, hacer... ¿Qué es lo que más me gusta investigar, Jesús? Lo que más me gusta investigar es qué son las TIP. ¿Y qué son? Las TIP son las tecnologías de la información y comunicación. Es el conjunto de información que nos permite recibir y enviar la información de un lugar a otro. Señor, nosotros vamos en busca de cuatro saberes. Bien. ¿Y qué han investigado? Hemos investigado. ¿Qué son las TIP? Los exploradores del saber es un grupo de niños que quieren innovar, que quieren crecer como equipo, donde se hace, se crea un espacio. Los niños aprenden a quererse, a ser tolerantes los unos con los otros. Listo. Y luego, ustedes, cuando estén ahí, diálogo. Ingresa a www.bin.com El gloss de este característico porque lleva tres elementos importantes. ¿Cuáles son? Lleva imagen. Imagen, video y texto. www.bin.com Y tú vas mirando acá. Se ha apropiado de las herramientas tecnológicas porque a través de ese trabajo en equipo y con las experiencias tecnológicas ha encontrado unos argumentos para aprendizaje de todo el sistema educativo. Hace una vez en un pueblo de INGUR, vivía un grupo de exploradores del saber. Había una vez unos niños que las buscaban explorar. Cosas en el bosque. Vivían en una cabaña cerca a un pueblo llamado LASIL. Lo principal problema es que somos pocos tolerantes, no sabemos trabajar en equipo. Con las herramientas Tundú y Gloss Cercos, que son muy divertidas, hemos desarrollado la creatividad al máximo. La comunicación y hemos aprendido a trabajar en equipo. Pertenecer al grupo de los exploradores del saber ha sido muy importante para mí, porque he aprendido muchas cosas nuevas que antes no sabía. Gracias a las TIC, como ven, los exploradores del saber nos hemos convertido en personas muy importantes. Muy bien, ya estaba yo preocupado. Ninguna experiencia de Santander. Qué bueno, acá nos comparten los profes, los estudiantes, los directivos docentes. La experiencia de Cimitarra Santander, el Colegio Carare, obtuvo 303 votos. Vemos cómo aumenta la votación y fue visto más de mil veces, mil 121 veces para ser exactos. Qué interesante que los municipios del país estén participando. Qué interesante no solamente que la ciudad es grande, sino que los municipios pequeños tengamos y veamos buenas experiencias. Esto es fundamental para nosotros. Y yo me siento muy, muy orgullosa de que en los municipios de Colombia tengamos experiencias que mostrar, porque eso quiere decir que tenemos unos docentes absolutamente comprometidos y que realmente están viendo en las TIC una posibilidad de enseñar, una posibilidad de trabajar. Así es, Mafe. Estamos cumpliendo. Cuando vemos experiencias, no solo de las capitales como Montería o Medellín, sino vemos experiencias de la Tebaida, vemos experiencias de Cimitarra, de Popayán, vemos que estamos llegando a todos lados. Cimitarra es un municipio muy pequeño en Santander, por la zona del Magdalena Medio, especialista en temas ganaderos. Yo alguna vez estuve por allá con unos amigos conociendo todo el tema de ganadería y me enorgullece como santandereano ver que es uno de los nueve seleccionados para ir a UGA. Nelly, tú nos ibas a comentar algo interesante de este proyecto. Sí, yo lo vi con detenimiento previo a esta emisión y me causó bastante impresión positiva. Los profes usan todos los sentidos aquí para usar las TIC. Primero, con videos. Segundo, tienen una radio. Y escriben, escriben, exploradores del saber desde todos los lados, explorando todos los sentidos. ¡Qué machera! Que machera, profes, allá felicitaciones porque nos vamos a ver la próxima semana en UGA. Bueno, creo que ya estamos llegando a la recta final. Ya nos falta por conocer el último concursante que va a pasar a UGA y corramos el video para saber cuál es el último seleccionado. La experiencia se llama la robótica pedagógica como herramienta para la construcción de aprendizajes significativos en el aula de la institución educativa Ateneo y nuestro grupo es Roboteens. Pertenecemos a la línea de investigación de robótica y pedagogía del programa Ondas de Conciencias y la Universidad del Valle. En el desarrollo de la experiencia, aplicamos el aprendizaje cooperativo, colaborativo y autónomo, apoyándonos en el uso de las TIC como mediador en el proceso. La metodología empleada consiste en que los estudiantes líderes asumen el rol de profesores de sus compañeros, conformando equipos de entre 8 y 10 integrantes para desarrollar los ejes temáticos interdisciplinares contenidos en unas guías de aprendizaje elaboradas en conjunto entre docentes y estudiantes. También se diseñan y programan prototipos utilizando el lenguaje de la programación Arduino. Las evaluaciones se montan en plataformas tales como Datquiz, AppJet y Meet App Inventor, plataformas que permiten la creación de aplicaciones para Android. Finalmente, buscando universalizar el proceso, se hacen tutoriales para ser subidos al canal de YouTube del grupo y a la página de Facebook. Las relaciones entre estudiantes y profesores son muy buenas y son de carácter horizontal, donde todos compartimos nuestros saberes y todos aprendemos de todos. Este proyecto de investigación se diferencia de otros trabajos de robótica, porque no nos limitamos a hacer un robot y nada más. Nuestro trabajo va mucho más allá, logrando transformar la vida de nuestros estudiantes, convirtiéndolos en seres humanos tolerantes, responsables, cumplidores de sus deberes y constructores de paz. Pero la experiencia no solo es enriquecedora para los estudiantes, también lo es para los maestros, porque los docentes, frente a este proceso, desempeñamos un rol importantísimo. El ser maestros acompañantes, cambiando nuestra práctica pedagógica, convirtiéndonos en facilitadores del proceso de investigación, incentivando a los estudiantes a indagar, a explorar por medio de preguntas abiertas que los lleven a construir su propio conocimiento de forma significativa. Finalmente, podemos concluir que con la implementación de esta estrategia pedagógica, sí se pueden fomentar prácticas investigativas dentro del aula de clases y fomentar el liderazgo en los jóvenes, a través del uso de la tecnología, de tal manera que generen procesos de transformación de su entorno escolar, familiar y social, lo cual permitirá a futuro replantear el modelo pedagógico institucional. Bueno, felicitaciones, yo corrijo, faltan dos finalistas y ahora sí queda uno. Con Robotin nos queda solo uno pendiente. Este proyecto, Robotin, obtuvo 634 votos y fue visto más de 1.640 veces. Resalto acá el componente de paz, el componente de tolerancia que promueve el profesor del Colegio Ateneo de Pradera Valle, otro municipio, un municipio pequeño cerca de Cali y pronto nos veremos en el Valle, nuestros anfitriones de la próxima edición presencial de Educa Digital 2016. Pero, ¿qué tal la importancia del tema de programar? Entonces, si ustedes ven los niños chiquitos programando, que es un tema súper importante porque no solamente se trata de consumir tecnología, sino de producir tecnología. ¿Y quiénes más que produzcan tecnología que nuestros maestros y nuestros estudiantes? Entonces, esta es una experiencia valiosísima que realmente tiene mucho mérito en los que los están haciendo. Sí, yo la primera vez como ingeniero electrónico que soy, que conocí un protoboard, que es ese aparatico blanco con huequitos, con lucecitas que veían en el video, fue durante mi etapa universitaria. Y aquí vemos que no solamente tienen los LEDs que indican algunos de los momentos del proyecto, sino el protoboard donde viene todo concentrado, más el display donde salen cada uno de los mensajes que están programados por estos estudiantes. También vimos el ejemplo del robot que sigue algún tipo de ruta preprogramada y verdaderamente me deja fascinado este proyecto de Robotin en Pradera Valle del Cauca. Un gran proyecto, indudablemente, y qué bueno que esté Pradera Valle concursando, porque de años anteriores no recuerdo profes con experiencias tan significativas como esta participando en Educa Digital. Bienvenidos, profe de la Pradera, los saludamos efusivamente y muy emocionados por este proyecto que de verdad hace la diferencia en todos estos proyectos y seguramente va a tener un puesto preponderante allá en Buga la próxima semana. Vamos al final, ahora sí tal vez. Ahora sí. Ahora sí vamos al final. Este último video que vamos a ver no es el último, es el último de los que han sido preseleccionados por todos ustedes, profes, a través de la votación que hicieron entre los días de ayer y hoy para preseleccionar los nueve mejores que van a Buga Valle. Rodemos el video, por favor. La experiencia significativa Leo, Aprendo y Cuento desarrollada por la docente Emma Maldonado de la institución educativa distrital Castillo de la Alboraya, una institución de carácter público ubicada al suroriente de la ciudad de Barranquilla con una población que tiene un estrato socioeconómico 2 y 3 que imparte formación en los niveles de preescolar, básica y media. La gran mayoría de la población es mestiza. Esta experiencia nace como una iniciativa para promover la lectura en los estudiantes de primer grado de la institución, tomando como punto de referencia el diplomado docente PIC mediante la estrategia ética con el uso de herramientas como las tablas donadas por computadores para educar. A principio del año escolar los estudiantes de primer grado presentaban apatía por los textos impresos y por ende se les dificultaba el desarrollo del proceso de lectura que es fundamental en este grado. Y vamos a leer, poniendo el corazón, y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. Es la lectura, una aventura de mil пойдores y vamos a leer, poniendo el corazón y me presentan todos los estudiantes. Pien�ayan a leer por favor. Cabi 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 Cab! De de si 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 mo no y vamos a leer poniendo el corazón y vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá del alma poniendo el corazón poniendo el corazón hola tío tigre como estas me puedes hacer el favor de regalarme una luna de agua vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación y vamos a leer poniendo el corazón y el conejo le dice que ojos tan grandes claros y hermosos tienes eres muy guapo y bonito y tan feliz se pone tío tigre acariciar y vamos a leer poniendo el corazón poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá como decía la canción de fondo poniendo el corazón aquí estamos todos emocionados ya tenemos los nueve seleccionados para ir a la próxima semana de estos nueve van a salir tres que van a ser totalmente premiados este vídeo leo aprendo y cuento obtuvo 725 votos y fue visto mil 990 veces y aquí cabe hacer un un agradecimiento especial a nuestros formadores pues porque son ellos los que impulsan estas grandes experiencias y hasta mis formadores me escribieron para que votara por esta experiencia tan interesante muy interesante que Barranquilla esté con nosotros y pues felicitaciones a todos los ganadores ya estamos listos para arreglar maletas para irnos para Buga Valle y eso es lo importante de las redes sociales promueve la votación acá vemos un ejemplo que Nelly fuera de cámara nos decía que había visto uno de los 21 vídeos que inicialmente se pusieron a disposición de todos para que votaran pero que no quedó seleccionado entonces a Maffe le llegó un mensaje por este vídeo para que votaran pero vemos que el que le gustó a Nelly no tuvo el suficiente impacto en redes sociales ni promovió tanto votación por el mismo hay que a veces hacerse un poquito de publicidad para llegar a lograr estas distinciones especiales en educa digital dos mil dieciséis seguramente que estos son las mejores experiencias los mejores vídeos que nos mandaron los profes pero se quedaron muchos por fuera como lo dice mi director Fernando Bedoya se quedaron muchos por fuera yo vi los 21 vídeos de manera muy juiciosa y puedo decir que todos eran todas las experiencias eran significativas eran muy buenas y particularmente la que se quedó por fuera me atrajo muchísimo eh faltó faltó hacerle más promoción creo que necesita una jefe de prensa nos avisa por favor necesita alguien para que le ayude a impulsar todo lo que usted hace tiene que divulgarlo tiene que promoverlo no lo haga solamente con sus niños promuevalo a nivel de su departamento promuevalo a nivel de todas las sedes educativas promuevalo en Colombia porque de verdad es un video muy bueno fuera de cámara bueno por allá le escribiría a la profe para que sepa exactamente a cual video me refería pero estos veintiún videos estas veintiún experiencias significativas valen la pena aplausos por todos ellos por todos los profes que están haciendo de la tecnología una herramienta valiosa para la educación y a los cuarenta o cuarenta y algo de experiencias que se presentaron seguramente también significativas también valiosas síganlas trabajando en sus sedes educativas y a estos nueve bienvenidos a Buga allá los esperamos con los brazos abiertos con todos ustedes para estar más cerca que detrás de estas pantallas que no nos permiten verlos y ver las sonrisas de alegría que seguramente ustedes tienen bueno recuerdo las regiones de los nueve seleccionados Barranquilla en el Atlántico Pradera en Valle del Cauca donde vamos a estar la próxima semana Cimitarra Santander allá nos veremos en Buga la próxima semana Popayán Medellín La Tebaida en Quindío y tres experiencias de Montería estamos allá muy fuertes estos nueve videos allá vamos a escoger los tres ganadores estos son los nueve seleccionados yo quiero decir una cosa lo más importante de educa digital son nuestras experiencias lo más importante de todo lo que hemos hecho no es este set no es todos los presentadores que tuvimos todos los expertos lo más importante que nosotros tenemos en educa digital son nuestros docentes y lo más importante es ver nuestras experiencias y eso me hace muy orgullosa para seguir trabajando comprometidamente por estos docentes porque si pudimos tener veintiún experiencias podemos tener mil experiencias y si pudimos tener ocho mil participantes vamos a tener ocho mil experiencias significativas y ese es el compromiso que tenemos como país así es así es bueno ya vamos al cierre vamos al cierre porque se nos agotó el tiempo quisiéramos seguir con ustedes de corazón seguimos de aquí del otro lado y a partir de la otra semana con ustedes en Buga muchas gracias queridos profes por estar allá en las redes por estar allá pegados a ese computador a ese celular a esa tableta que tienen como herramienta significativa para potenciar el uso de esta herramienta para la educación nos vemos en en el valle nos vemos en Buga muchas gracias profe muchas gracias nos vemos la próxima semana y gracias a todo el equipo de producción que ustedes no lo ven que nosotros lo tenemos al frente y que nos han colaborado estos dos días con todo el corazón también bueno y a mi equipo de formación que estuvo súper pendiente y trabajando desde varias partes a todo el equipo que estuvo apoyándonos al equipo de TI al equipo de la subdirección de operaciones al equipo de comunicaciones muchas gracias porque hicimos un sueño posible y una cosa más es que yo estoy segura que todos los sueños se cumplen jefe si es así porque como lo dice el ministro David Luna lo hacemos posible porque lo hacemos de corazón y estamos cambiando la vida de los colombianos no dejemos de agradecer a todo el equipo nuestro de computadores para educar porque acá está el área de formación esta mañana estuvo Juan Pablo el área de operaciones pero acá hay actores que no se ven está la oficina de Nelly de comunicaciones también tuvimos por la mañana Andrés de la oficina de planeación pero está toda la parte administrativa a todos los 121 trabajadores de computadores para educar a nuestro secretario general Alexander Jaimes que hoy se encuentra en el departamento del Tolima a la oficina jurídica que nos permite hacer todos los contratos que necesitamos a la oficina de contratación Alexandra a la oficina jurídica con Juliana que nos da todo el respaldo y solidez a Juan Guillermo Hoyos que es nuestro coordinador administrativo y financiero que también nos permite manejar los recursos para poder llevar todas estas experiencias virtuales y presenciales y a los nuevos tenemos nuevas personas en computadores para educar la nueva coordinadora de talento humano que es Fátima y el nuevo coordinador del área de sostenibilidad David todos bienvenidos y nos vemos la próxima semana toda esta familia CPE va a ser parte de educa digital colombia 2016 muchas gracias profe los llevamos en el corazón y estamos cumpliendo todos nuestros sueños los vamos a hacer realidad y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana en la próxima semana Bueno muy bien pues esa era la despedida que nos hacía este fantástico equipo conformado por María Fernanda González por Nelly Estrada y por supuesto por Fernando Bedoya de computadores para educar ahora más adelante vamos a tener la despedida final que nos va a dar Fernando Bedoya pero antes quiero contarles algunas cosas pues definitivamente confirmarles esa felicidad unos datos que precisamente ya les dieron acá más de 9 mil inscritos de los profesores de ustedes que estuvieron pendientes de este evento porque ustedes son los que hicieron grande a educa digital colombia 2016 darles un agradecimiento inmenso a todos los conferencistas los panelistas todo el equipo de producción que aquí nos está acompañando que ustedes no ven pero que hicieron posible que llegásemos a todo el país nos han visto desde todas las geografías desde Providencia hasta el Amazonas desde Puerto Inírida hasta Ipiales eso nos llena de mucho orgullo nos muestra que computadores para educar está llegando a todo el país que estamos transformando vidas como decía Fernando Bedoya hace un rato y esa transformación es lo que nos motiva a seguir adelante un repaso muy rápido de lo que tuvimos hoy hoy tuvimos a Juan Pablo Ceballos tuvimos a Baltasar Mangión desde España el panel de Carlos Lugo que lo hizo sobre estrategias TIC Andrés Muñoz estuvo moderando un panel sobre experiencias de tecnología Iván Felipe Rojas desde Providencia estuvo compartiéndonos los conocimientos alrededor de lo que es este impacto en zonas de frontera Miguel Ángela Mortegui de la red Renata también nos hizo claridad sobre el impacto que causa esta red Marta Patricia Rodríguez moderó el panel de aprendizaje y juego y por supuesto cerramos con el vistazo que le dimos a los videos a las experiencias épicas algunos comentarios también que vale la pena compartir los que nos llegaron de todo el país Elvira Sarmiento que es la rectora del Castillo de la Alboraya dice felicitaciones a la docente Emma Maldonado por compartir su experiencia que tanto ha favorecido el aprendizaje de los niños Marta Arenas compartir experiencias pedagógicas permite integrar a los docentes a lo largo y ancho del país Felicidades a todos los participantes Saludos desde Tuluá, Valle del Cauca Desde la institución educativa de la ternera Miquindío lindo, muy bien el Instituto de la Tebaida Luis Ángel Gómez también nos dice felicitaciones al profesor Milton J. Cifuentes dice felicitaciones a todos los ganadores porque no solo son estrategias para que sus estudiantes aprendan sino también para que todos los docentes del país también lo hagamos desde sus experiencias Luzmel Bachacón, felicitaciones al colegio SICA de Cimitarra representará muy bien a Santander allá en Buga Héctor Ruález, excelente trabajo, un saludo especial a todos los ganadores de esta versión también al Dr. Bedoya, a Mafe y a Nelly y así siguen y siguen los comentarios muy positivos, muy contentos con todo lo que ha sido esta experiencia entonces pues de esta manera muchísimas gracias queridos profesores por su audiencia, por el aprendizaje esperamos que hayan aprendido mucho pero sobre todo que se hayan divertido recuerden ese era el eje de nuestro evento entonces a todos muchísimas gracias a toda la población con discapacidad auditiva que también nos están viendo, a nuestros intérpretes, muchísimas gracias recuerden yo soy Víctor Solano y estoy muy pendiente de ustedes nos consiguen en Twitter, arroba compu para educar los dejo con Fernando Bedoya Bueno profes, estamos llegando al final de esta edición virtual de Educa Digital Colombia 2016 y aprovecho pues para darle las gracias a estos más de 9.000, 9.500 participantes que estuvieron presentes en esta edición virtual a los más de 30.000 que nos siguieron en redes sociales y que han hecho comentarios al tema a las más de 400 cuentas no asociadas ni al Ministerio TIC, ni al Ministerio de Educación ni a Computadores para Educar que también han estado presentes y que nos han marcado como tendencia en redes sociales a todos ustedes profes, los que yo sé que son más de 9.500 porque varios están compartiendo un dispositivo un celular, una tableta o un computador en cualquiera de las conexiones a internet que puedan tener móviles o dentro de sus mismas casas o escuelas pero no quiero dejar sin agradecer a todo el Ministerio TIC, al señor Ministro David Luna quien nos acompañó y quien es un comprometido por la educación de este país y que está convencido que las herramientas tecnológicas van a cambiar el futuro de Colombia al Vice Ministro Juan Sebastián Rosso, que también nos hizo un gran saludo hoy que nos ha acompañado, que es el padrino de Computadores para Educar hoy en día al Ministro Daniel Quintero, que es el Ministro TI, que muy pronto será el Ministro de la Economía Digital acuérdense, aquí estamos todos en un nuevo mundo, en un mundo globalizado, en un mundo digital y nos estamos haciendo competentes en esta economía digital que es tan importante bueno, al Ministerio de Educación, al señor Ministro Cardona encargado al señor Carlos Lugo, jefe de la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación a su equipo, a Marta, Carlos Lugo es un gran miembro de la Asamblea de Computadores para Educar un gran miembro del Consejo Directivo de Computadores para Educar y que siempre ha estado también presente en todas nuestras actividades a Marta, que trabaja con él, a Mike, que también trabaja con él a todo el equipo de la Oficina de Innovación, que yo sé que son bastantes y lo hacen de corazón al Sena, Alfonso Prada, director del Sena, también comprometido por la educación de este país apoyando Computadores para Educar a Isabel de Ávila, quien lo representa también en nuestras sesiones de Junta de Computadores para Educar yo quiero, nuevamente, felicitar a todo el equipo de producción a todo el equipo de Computadores para Educar a toda la familia CPE, que hizo posible este primer evento que ha sido un éxito, ha sido un éxito rotundo este primer evento virtual e invitarlo a ustedes, profe a todos, a que nos sigan los que puedan ir a UGA, presencialmente nos vamos a ver allá 10 y 11 de noviembre pero por streaming nos pueden seguir todos los otros aquí estamos haciendo realidad el tema de que la tecnología llega a cualquier parte a través de streaming podrán seguir todas las sesiones de Educa digital el 10 y el 11 de noviembre que va a ser presencial en la ciudad de UGA bueno, entonces quedamos comprometidos nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos los nueve ganadores los videos ganadores los vamos a ver allá estamos representando todas las regiones del país y los voy a dejar con un saludo muy especial que nos dan nuestros anfitriones el señor alcalde de UGA el doctor Julián La Torre y la señora gobernadora del Valle la doctora Dilian Francisca Toro los dejo con ellos y nos vemos la próxima semana 10 y 11 de noviembre en UGA, Valle del Cauca gracias a todos por hacer parte de esta familia gracias a todos por participar en Educa Digital Colombia 2016 un abrazo muy especial a todos bienvenidos a Guadalajara de UGA nuestra amada ciudad que por primera vez recibirá un evento de talla nacional donde los docentes compañía del Ministerio de Educación de las TIS computadoras para educar podrán hacer este gran evento Educa Digital 2016 de verdad que nosotros nos sentimos orgullosos y muy agradecidos de que Guadalajara de UGA una ciudad de provincia sea la elegida para este evento tan fundamental en las nuevas tecnologías importante y agradecer todo el impulso que desde el Gobierno Nacional a través del del Ministerio de las TIS a través de computadores para educar a través del Ministerio de Educación siguen pensando de que las tecnologías es lo fundamental para mejorar las condiciones de vida de la gente y sobre todo para permitir el acceso a las tecnologías y al internet que posibilita mejores condiciones de vida el Valle del Cauca quiero darle un saludo muy especial a todos los docentes del país que participan en este proyecto tan importante de Educa Digital una iniciativa del Ministerio de las TIS que busca que Colombia sea la más educada bienvenidos a nuestro departamento bienvenidos al Valle del Cauca el Valle del Cauca el Valle del Cauca el Valle del Cauca del Cauca del Cauca del Cauca el Valle del Cauca del Cauca el Valle del Cauca el Valle del Cauca del Cauca del Cauca Gracias.